Hola a todos amigos pajariles, sed muy bienvenidos a este vuestro canal y hoy vamos a hablar de hierbas silvestres, de algunas hierbas que se pueden encontrar sobre esta época, ahora en otoño-invierno, que son muy buenas para ellos tanto a nivel de vitamina como a nivel hepático del hígado, estas cuatro que he escogido, veréis que son, bueno, cuatro o cinco veréis que son muy sorprendentes en ese aspecto. Tenemos la pamplina, estas imágenes son de mi huerto donde crece abundante hierba, la pamplina que tiene muchas propiedades y las iremos narrando a lo largo del vídeo es la hierba pajarera, le llaman así porque le encantan los pájaros, el sabor les gusta mucho a la mayoría de aves tenemos el trébol, que aunque es una hierba que no se suele dar a los pájaros, tiene mucha cantidad de vitamina C y yo la considero muy positiva, aunque obviamente con cautela. El diente de león, aquí tienes una escena maravillosa del diente de león, que tiene mucha vitamina B y mucho beta caroteno y la chicoria, que aunque es muy parecida, tiene sus diferencias también a nivel nutritivo la ortiga es depurativa para nuestras aves, elimina toxinas de la sangre y aumenta el celo cuando se quiere la reproducción aquí vemos las tomas que vamos a emitir para ir viendo mientras comentamos la toma frontal, la toma lateral para cuando los pájaros se acerquen poder verlo de forma mejor aquí tenemos también la toma del jaulón número 1, mientras hemos puesto ahí algo de achicoria que se puede observar y el jaulón 2, con algo también de pamplina que hemos puesto y mientras los pájaros se van preparando tenemos que enseñar esto estas maravillosas imágenes de nuestros agapurnis papilleros comiendo un poco enfadados como siempre devorando esas hierbas que tanto les gustan a ellos esta es Atila, es una hembra de agapurnifiser a la que le encanta todo lo que se le da, todo mientras le des de la mano y este es Kiko, un sinvergüenza como lo llamo yo aquí tenéis comiéndole también un poco de pamplina es una preciosidad, es una preciosidad de ave mutación DEC aquí tenéis a Atila siguiendo devorando esa pamplina que tiene mucha vitamina A y que es muy buena para ellos también tiene muchas sales minerales como hierro, magnesio, fósforo, potasio, calcio, oligomentos y algo sorprendente que es que tiene propiedades cicatrizantes cuando la aplicas en la herida y nos vamos al aviario, nos vamos a la voladera para observar como los pájaros tímidamente se van acercando ahí tenéis un diamante de tricolor lo vemos mejor desde esta escena la pareja ya está ahí, es una especie fascinante australiana me encanta porque le devoran la hierba con devoción les encanta todo lo vegetal y siempre son los primeros en acercarse ahí se acerca una nueva hembra si os dais cuenta esta tiene, está un poco desplumada por la cabeza pero deporte es muy bonito también mirad, mirad como el tricolor va comiendo por abajo se va acercando poco a poco, más temerosos y aquí está en el jabón número uno a mí me fascinan estas imágenes cuando los diamantes de gul jovencito es que hace dos meses que habrán salido del nido un mes, dos meses miran cautelosos todo las isabelitas que en este caso las criaron ellos criamos de forma natural pero tenemos alguna isabelita para hacer de emergencia fijaros lo tranquilito es que están en su palito mirando van comiendo poquito a poquito de esa chicoria tan buena y las isabelitas van y vienen continuamente por el lado de la chicoria decir que tiene la propiedad de ayudar al cuerpo a absorber mejor el calcio y otros minerales lo que es fantástico para ellos resulta también eficaz en problemas digestivos como la gastritis y otros problemas relacionados con la vesícula biliar como hemos dicho mirad como se rasca el diamante de gul como hemos dicho es una planta muy buena a nivel de hígado igual que todas las que he escogido hoy aquí tenemos en la voladera principal como se acercan estos pájaros a discutir estos pájaros diamantes de gult amarillos esta escena es maravillosa desde este punto de vista se puede observar como va comiendo el tricolor se acerca siempre si os dais cuenta de vez en cuando se van girando a mirar la cámara saben que es algo que no está ahí normalmente y lo miran un poco como diciendo esto que tiene que ser bueno siguen comiendo la pamplina como digo es una planta fascinante y también se dice de ella yo esto no lo puedo comprobar científicamente no tengo la certeza pero siempre se ha dicho que tiene la capacidad de cuando tú la ofreces y los pájaros tienen pichones estos le dan más comida a los pichones por las propiedades que tenga no lo sé si es cierta pero es lo que siempre se ha dicho y posiblemente seguramente sea cierto siguen comiendo mirad este diamante de gold es precioso la cola que tiene con punta de aguja esa cola no es fácil de conseguir pero en espacios abiertos como el que tienen aquí desde luego es mucho más sencillo va comiendo semillas poco a poco va mirando a la cámara siempre mirando a la cámara son graciosísimos es un pájaro noble como el solo el diamante de gold y aquí aquí tenemos como su curiosidad le lleva a subirse encima de la cámara escucha algún picoteo algún movimiento porque está encima de la cámara mirando picando a ver que puede ser comestible seguro que no es pero bueno y aquí aparece su hembra la hembra de este macho que acabamos de ver también mira curiosa y creo que se va a sumar a la aventura si mal no recuerdo lo va un poquito y sí se marcha con su con su noble el jaulón 2 la toma la hicimos desde abajo para hacer algo más más diferente bajaros desde abajo si os dais cuenta también son son jovencitos estos diamantes este concretamente es de mutación amarilla no le han salido los colores obviamente pero les van saliendo poco a poco fijaros como la hierba cae a la cámara y aquí vamos a ver una escena que no se podía perder cámara lenta y fijaos diréis ¿qué tiene que ver esto con el vídeo? bueno no siempre se pilla una escena así y es curioso cuanto menos y nada como si nada después de haberse hecho sus necesidades a comer fijaros como el diamante de color arriba come también de esa hierba el tío le ofrece más fiel y otra y dice venga ¿por qué no? vamos a comer desde aquí que desde el otro lado no me acabo de fiar veo mucha cámara y de aquí estoy más seguro mirad los mandarines como pelean no es un mandarín pingüino es el que está comiendo y un mandarín clásico que le dice es mi tú ahí está comiendo la pamplina y seguramente le ayudará al mejor desarrollo del aparato digestivo en la voladera este pajarito si os dais cuenta tiene un poquito de naranja ya por la cabeza le van saliendo los colores desde luego será cabeza naranja iba a decir que es un factor amarillo pero bueno realmente va a ser pastel realmente será un un amarillo pastel es precioso cuando tienen esa edad como los bebés en verdad van mirando el mundo van estando más curiosos que nunca a sus a sus estímulos y eso sí recordad siempre siempre retirar las verduras las hierbas antes de que sea de noche especialmente si hubiera pichones porque los padres les pueden dar y al estar tantas horas incubándolos podría ser que fermentaran el buche lo que sería muy negativo así que siempre 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 retiradlo antes de que se produzca el atardecer y nada espero que os haya gustado mucho el vídeo un día hablaremos más en detenimiento de todo esto cuesta mucho hacer pero desde luego vale la pena ahí tenéis al ser más temeroso de la voladera la preciosa ninfa que se acercará cuando se apaguen las cámaras espero que os haya gustado mucho este vídeo y mientras se hace de noche en nuestro aviario desearos que paséis una gran semana un abrazo y suscribiros si os ha gustado besos amigos adiós un abrazo un abrazo